Radio Esperanto, música popular con contenido. En ese año el Grupo Congreso se presenta en Canadá junto a parte de la formación oficial de ese momento. Entre ellos figuraban Pancho Saso, Tilo González, Jaime Atenas, Ricardo Vivanco, Jaime Vivanco y Jorge Campos. El Grupo Congreso no requiere más carta de presentación que su creación y su música. Así que ahí vamos con estas rolitas de Congreso en Vivo en Montreal 1988. Radio Esperanto La chanson de Nkwambé Hay que imaginar que un Africano un día débarque en Valparaíso y intenta cantar y hablar de las cosas que él ve, que él ve. Él chante a los prisonniers, a los malos, a las mujeres. Él chante también a las personas que no pueden volver. La chanson de Nkwambé La chanson de Nkwambé Gracias por ver el video. 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 Soy todos los hombres que están mal. Voy por todos aquellos que no están. Soy todos los hombres que están mal. Soy todos los hombres que están mal. Por todos los hombres que están mal. Soy todos los hombres que están mal. Que no 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 están mal. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Esteban. En los textos de vos, me sigue Francisco Sassón. Y ahora, vamos a jugar una canción. Vamos a enseñar de la chantería francesa. Gracias. 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 La canción triste, la composición a sido escrita en el año 1973. Es el Félix Leclerc que dice, « Es venido de la muerte, yo me instalé aquí, y me he cessado de vivir en un extranjero. Es el Félix Leclerc que dice, « Es venido de la muerte, yo me he cansado de vivir en un montón de días. » Ni dans tes yeux d'hier Je cours à travers les calendriers Et à tourner, tourner dans l'horloge Se termine dans un soupir Et s'enroule l'écho de la voix Et tourne, et tourne Les planètes et les étoiles Et retourne, et retourne Planetes et les étoiles Planetes et les étoiles Leurééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 No... 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 ¡Gracias! 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 Cuánto miedo debo conocerse antes del último cumpleaños Y el sol y la luna no saben ver Y el sol y la luna se quedan rojos Y nunca ya nunca más volven a callar por ti La, 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 la más Y el sol y la luna nos abren Y el sol y la luna nos abren ¿Cuánta mano mantiene el futuro? ¿Cuánta paciencia falta y amor? ¿Cuánta lluvia para un arcovís? No creas ni el emperador Y el sol y la luna nos abren Y el sol y la luna se quedan Y nunca ya nunca Volverá el ayer por ti ¡Santa Claus! 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 Muy bien radioescuchas de Radio Esperanto. Se despide hasta un próximo encuentro radial su servidor son el mítico radio difusor virtual sin dial ni domicilio conocido. Hasta la próxima Radio Esperanto Radio Esperanto